Y el adulto mayor encadenado rescatado fue entregado a su familia ampliada. Don Pedro Mamani estremeció con su historia cuando apareció en oficinas policiales pidiendo ayuda. Estaba encadenado de los pies, hablaba poco, tenía un miedo que carcomía su rostro. Horas después de esa escena la policía ha decidido aprender a dos de sus hijos, un hombre y una mujer que decidieron encadenar a don Pedro para que no salga de la casa, porque según ellos se portaba mal. Se argumenta que la víctima tendría, padecería de Alzheimer y ese habría sido el motivo por el cual, y para evitar que se extravíe, recurrieron a este método nada apropiado. Se va a solicitar que se realice esta policía psicológica y médica si corresponde, para establecer si es evidente la condición de salud que refieren los hijos. El adulto mayor ha sido entregado a otro de los hijos que se encuentra al cuidado ahora de su señor padre. Don Pedro Mamani fue entregado a sus otros dos hijos. La familia ampliada será a cargo de su alimentación y abrigo. Mientras el caso es investigado, los dos detenidos serán imputados por violencia intrafamiliar y privación de libertad con víctima de la tercera edad. Don Pedro, de 79 años, es colaborado por la Defensoría. ¡Gracias!